Que yo tengo sospechas a esta altura del partido, que esa dicotomía, OTAN, Pacto de Varsovia, izquierda, derecha, buenos y malos, ahora me doy cuenta que fue una creación conspirativa de quienes siguen dominando el mundo. ¿Pero quiénes dominan el mundo? ¿Quiénes dominan el mundo? Bueno, te damos nombres. Roxy, Rockefeller, Blackfein, Walshby, Barbour. ¿Pero vos creés de verdad que esa gente... ¿Vos no creés de verdad? Que tienen noción de lo que pasa en Montevideo en el 2019, que acá hay un proceso eleccionario, que quién gana, quién no... No existe el Club Bilderberg. Pues capaz que existe, pero no creo que... No, capaz no, existe. Pero una cosa es que existe, otras cosas que dominan el planeta, que estén ahí atrás de lo que vamos a comprar hoy de noche para cenar, y que estén ahí... No, bueno, a ver, tampoco llevemos... No es que te digan que vas a comer, o sí, o sí, porque Rockefeller te hace comer, Ay, ya me entré en calor, tengo donde empiezo. Cuando Rockefeller lleva adelante la revolución verde, con los organismos modificados genéticamente, te está imponiendo que consumas porquería. Ahora, vos ya no consumís elementos orgánicos. Consumo, dice ahí, por lo menos creo, porque confío que cuando voy al súper y dice, estas papas son orgánicas, estas zanahorias son orgánicas, aquellas no, estos tomates y aquellas no, me están diciendo la verdad. Y que si como los orgánicos, como unos, y si no son los orgánicos, son otros. Correcto. Estás comiendo, muy bien, por otra parte, lo que va quedando de resistencia a la revolución verde de Rockefeller.